Bueno, se suspendieron prácticamente todas las líneas de atención a las mujeres embarazadas, la atención a la primera infancia. La mujer tuvo unos retrocesos enormes en los servicios básicos proporcionados por el Estado y que bueno, hasta ahora que conocemos cómo se fue produciendo ese deterioro de servicios, sabemos cuán negativo ha sido. Y dos, quiero también concluir que en el tema de violencia de género y de violencia intrafamiliar han habido fallas enormes de los estados, de los gobiernos, de las instituciones para poder atender este fenómeno que se disparó muchísimo precisamente por la situación de que las mujeres fueron confinadas a sus hogares junto con sus parejas y su familia y sus hijos, de tal manera que se produjeron condiciones mucho más frecuentes para que el tema de la violencia de género se ejerciera.